RSK Pain Films Un beso de esos que nos despeinaban Y vestirme de bandera Por si acaso tu te escapas Ahora se que soy feliz Ahora se que estas aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que esta por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tu eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si esta cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventar Seguir respirándome y llenándome de ti Que tu eres la letra de mi melodía Que no nos despierte con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginar Respirar y vivir A un milímetro de ti Música 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 Porque ya lo dijo alguien No es como empieza, es como acaba Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si es acerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierte con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginar Respirar y vivir a un milímetro de mil Oh, 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 oh Oye Blasi, el amor es ciego, por eso le digo Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Pero que sube! ¡Mucho sube! ¡Demasiado fuerte va la vaina! ¡Mucho sube! ¡Mucho sube! ¡Mucho sube!